Públicamente te pido que me disculpes para que tú misma puedas sentir que puedes enmendar el rodeo. Pobrecito, estaba tan venido a menos, pero por lo menos ahora va a tener gente que vaya a su show, porque a su consultorio no creo. Y se burló de Tomás, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos a Antónica y Paz. ¿Por qué no haces cultura, Magali? ¿Qué haces ese programa basura? Acá con la basura sigo 27 años. Luego que Magali Calli ningune públicamente a Tomás Angulo, lejos de hacerme a culpa, se volvió a referir del tema, invitando al psicólogo que dé su opinión en la calle. La percepción que yo tengo es que no es tan sumisa, ¿ya? Porque ella, una mujer sumisa, no viene y le graba al pata y es valentona, no. No seas gracioso, Tomás, no seas gracioso, porque no parece psicólogo, ya pareces un macho defensor de jugadores de fútbol. Este es mi programa, este es mi set. Y si alguien va a venir a querer tirar por los suelos la versión de una mujer golpeada, creo que su lugar no es en este set, es en la calle. Aunque Tomás Angulo exigió a Magali que se disculpe públicamente, lejos de conseguirlo, hizo que la hurraca se muestre tal cual es, una maleducada. Y su marido, el notario, debe saberlo. Públicamente te pido que me disculpes para que tú misma puedas sentir que puedes enmendar errores, porque yo no merecí ser tratado de esa manera, así yo piense diferente o incluso así yo sea un machista. Acá no hay hipocresía, no hay frases educadas, no hay que yo soy así. No, yo soy tal cual, aquí, así y afuera, ahí. Conmigo y yo se confundieron de personas, se confundieron de personas si quieren ver una persona educadita y bien centradita acá. No lo soy. Y si el psicólogo hizo su pedido para que no le inviten más al programa, porque siente que lo usan para el rating, Magali también hizo lo suyo, pidiendo que no vayan a su consultorio. Sí, entonces lo primero que te pido es que pidas disculpas. Lo segundo que te pido es que no me llamen ya al programa, porque todas las veces que me llama el productor pasa por tu autorización. Ya no me llames porque no voy a ir. Creo que se me pasó la mano. Hay que dejar que Angulo viva sus cinco minutos de fama. Pobrecito, estaba tan venido a menos, pero por lo menos ahora va a tener gente que vaya a su show, porque a su consultorio no creo. Al parecer a Magali estos enfrentamientos le funcionan y pide que si no te gusta, no lo veas, porque ella seguirá vendiendo show. Si tú estás viendo ahí a esa bitch que no te cae, que soy yo lógicamente, entonces agarra tu control remoto así, mira mamita, bonito, papito lindo, mira así. Ahora cambias. ¿Para qué vas a estar soportando a una bruja que no te cae? Masoquistas son todos, masoquistas son. Bien que disfrutan el show. Y aún hay más por ver, no te olvides de suscribirte, es gratis, no te preocupes.